Hace 19 grados en el distrito y el cielo está cubierto con lluvia Mientras que en la ciudad eterna son las 2.49 Hace 24 grados y el cielo está sereno Hace 24 grados y el cielo está cubierto con lluvia La información de México Detenido el alcalde mexicano acusado de haber ordenado la quema de 10 personas Autoridades del estado de Michoacán en la costa del pacífico mexicano Han detenido a un alcalde a quien acusan de ordenar el asesinato de 10 personas Y luego la quema de sus cuerpos Se trata de Juan Carlos Arreigue del municipio de Álvaro Obregón Que linda con Morelia la capital del estado de Michoacán Según las autoridades de Michoacán Arreigue presenció incluso la masacre El gobernador Silvano Aureoles dijo en un programa de radio Que existía una rivalidad histórica entre el alcalde Y el líder que comandaba esta célula de narcomenudistas Llamado El huicho De confirmarse el caso de Arreigue Integraría un nuevo capítulo Un nuevo capítulo en la historia de autoridades corruptas Y consecuencias nefastas que México sufre desde hace décadas La desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz Por mano de la policía estatal Y la de los 43 estudiantes en Iguala Son los casos más recientes Arreigue se convertiría en el mandatorio de uno de los municipios Que linda con el cual se han encontrado los cuerpos el sábado pasado Se ignora hasta el momento el verdadero rival El verdadero móvil, el móvil concreto de los asesinatos Al margen de la rivalidad histórica entre Arreigue y el huicho Que menciona a Aureoles Aureoles no ha trascendido hasta el momento El motivo de los asesinatos, de la crueldad Y que además el alcalde presenciara todo aquello Aureoles no ha trascendido hasta el momento El programa de Roma Radio Barça Italia El viernes a las 21, venerdí a la 21 Aquí, aquí en RadioRomaFutura.it El viernes a las 21, venerdí a la 21 Y ahora sí, aquí en RadioRomaFutura.it Y 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 aquí en RadioRomaFutura.it que nos escucha desde el distrito para vos Adriana ¡Suscríbete al canal! 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 Y el tema esencial Se lo habíamos dedicado a Adriana Aguad que nos escucha desde el distrito Y ahora te decimos que para escucharnos un diferido en podcast Debes escribir ¡Suscríbete al canal! 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 RadioRomaFutura.it Y ahora sí, queridita y queridito...